hola qué tal mis amigos nuevo capítulo nuevo vídeo esto es básquet cubano me pueden encontrar en facebook en facebook como básquet cubano mi nombre es anderson pérez siempre cubriendo a todos los que bolitas que están en el exterior que hoy tenemos la posibilidad de hablar con javier morales quien atentamente ha abierto las puertas de su casa para hablar con nosotros hablar con baloncesto cubano como esta juniors un fuerte abrazo mucho saludo y gracias por tenerte aquí hermano no sé seguro el otro día en este discursal que nosotros llevamos siguiendo a cada uno de los basquetbolistas que se encuentran en el exterior nos encontramos con algunas de las actuaciones que tuvo javier morales en las primeras de cambio del torneo de el torneo baloncesto nicaragüense y a principios de semana nos dimos cuenta que te habían dejado libre eso es un tema que vamos a hablar un poquito más adelante en la entrevista lo primero que quiero si está dentro de tus posibilidades que saludas a la afición del baloncesto cubano que estoy seguro que lo van a agradecer y entonces comenzar a darnos una panorámica de cómo fue de cómo fueron tus inicios en el baloncesto y a todo cuba que estoy representando a cuba dándolo todo como todo cubano que soy saben que todos los deportistas cubanos cuando salen al exterior dan lo máximo de ellos y aquí estamos en la pelea como decimos nosotros a ellos y el cuéntanos cómo fueron tus inicios en el baloncesto en cuba porque yo creo que tienes una historia bien singular porque eres uno de esos atletas que muchas veces nos pasan por la pirámide cuando hablamos de la pirámide hablamos de la ley de espa y entonces que es básicamente donde se forman los atletas en cuba en sentido general y también los guasquebolistas cuéntanos acerca de eso bueno yo empecé como voleibolista desde los nueve años entonces me enviaron a la ley de matanza y mi papá nos hizo porque era un poco indisciplinado y esas cosas y entonces seguí jugando en la es decir en cárdenas donde yo vivo en mi municipio hasta que mi papá también me sacó de ahí porque era muy indisciplinado deportivamente no iba a los entrenamientos y esas cosas y entonces después hubo un momento en que el comisionado desde aquel momento que se llama prince de baloncesto fue a una escuela de pre universitario donde estaba albergado hicieron unas pruebas de baloncesto y ahí me vio y me dijo que hablara con el yuca rosel un jugador muy reconocido en cuba si yo me acuerdo de yuca rosel como no número 6 de los equipos matanceros seguro y entonces le dijeron que que me insertara en las provinciales que si casi en aquellos momentos entonces me sentaron la provincial y la primera provincial que hice y se me convocaron para el equipo matanza y desde el primer instante que estuve en la preselección del equipo matanza de ahí continúe en el equipo por 12 años o sea que o sea que jugaste muchísimo tiempo con la selección con la selección matancera desde los 18 años y yo estaba buscando algunos números tuyos de tu desempeño en el baloncesto nacional y por ejemplo podemos ver que en 2017 promediaste 8 puntos 8 puntos 8 puntos por partido casi 5 rebotes casi 2 recuperaciones y como promedio jugaste 26 minutos en 21 partidos totales en 2018 hubo un aumento ostensible en cuanto al promedio de puntos también subiste en rebotes y también subiste en minutos y en 2019 por ahí los puntos fueron los mismos pero si aumentó tu progresión en cuanto al trabajo cerca de tableros a promediate casi ocho rebotes casi dos asistencia por partido y los números en cuanto a minutos jugados se mantuvo bien se mantuvo bien en el mismo rango de la temporada anterior eso me hace pensar que tu progresión como atleta fue subiendo sobre todo en cuanto a puntos anotados en cuanto a rebotes en la medida que pasaron los años ya jugando más minutos diciendo jugado más establecido al menos en esas últimas tres temporadas que las tengo aquí como datos en lo que pudimos estar buscando ellos bien no te preguntaba te preguntaba de estos números o sea que se vio un aumento ostensible en en una progresión ostensible en tu calidad como jugador en esos torneos cubanos que te recuerdas que que nostalgia siente ellos bien morales sobre el baloncesto cubano sobre esas lías superiores que hubo bien lo primeramente dado al caso este de la pandemia que muchos ahora muchos jugadores me han comentado que están desesperados por jugar baloncesto y que porque salía uno la disfruta al máximo no la disfruta al máximo yo aprendí muchas cosas en el baloncesto cubano y me queda por aprender porque pienso seguir jugando en cuba porque es mi país donde yo nací y entonces muchos jugadores me han comentado eso que están desesperados jugar y que bueno lo que hay es que esperar que termine el tema este de la pandemia a ver qué pasa en cuanto a mi progresión yo fui no fui empezando que no fui jugador de la pirámide nunca fue en la edad ni en la edad aprendí a jugar como se dice en la calle tres por tres y entonces poco a poco el profesor al cine moral el poco junto con alguien llevo en ese tiempo era atleta me fueron inculcando mucho muchos hábitos en baloncesto entonces me fueron enseñando cosas y entonces por ahí fui yo progresando deportivamente y aprendiendo muchas cosas en el baloncesto y entonces así fui ganándome los minutos jugando poco a poco fui ganando los minutos minutos hasta que ya se regular en el equipo y bueno hasta el día de hoy esa era una de las preguntas que yo tenía porque si bien nos dices que comenzaste bien joven jugando con la selección de matanzas todavía jugaba al en gemón o sea todavía estaba activo pero también jugaste bajo las órdenes de gemón en una de tus últimas temporadas en cuba y yo creo que que a ver si nos puedes contar un poquito sobre de ese aprendizaje ya no jugando al lado del gemón jugador con muchísima experiencia sino del gemón técnico de matanzas cuéntame un poquitico acerca de eso bueno era prácticamente igual como atleta que como entrenador prácticamente lo mismo era exigente como muchos lo conocen que es exigente pero bueno esa exigencia nos dio mucho a muchos triunfos dado que llegamos a la final en el primer año que él dirigió contra final de río lastimosamente la perdimos pero aprendí mucho de él que yo se lo dije una vez nos entrevistaron en radio reverde y lo dije ahí que hasta se me aguaron los ojos porque cuando yo estaba en el pre universitario que fue donde primero me contrataron me disculpen que fue donde primero me me dieron para los equipos de matanza yo siempre tiraba a tres y decía el nombre de él y cuando me vi en el equipo de matanza viéndolo de la silla a Dani Torriente a Oli Noroña me acuerdo de Dani Torriente hermano el puma sí sí volví a jugar con él gracias a dios cuando regresó a Italia bueno jugamos la final juntos y ganamos la final de ese año que jugó con la dirección de alguien también y entonces yo lo veía ahí diciendo el nombre esto no tiraba a tres entonces cuando lo vi en el equipo que hubo mirado yo decía me parece mentira que yo esté aquí por eso que yo digo que mi historia como deportista es un placer haber pasado la historia que me ha pasado y todo lo que lo que he logrado empezando por ese momento en que estuve del lado ahora llamó él como jugador y que yo siempre quise verlo lo veía por el televisor y estuve jugando al lado de él y para completar fui hasta alumno de él qué bueno qué bueno eh cuéntame Diosniel cómo se viven esos clásicos hablando todavía del baloncesto en Cuba cómo se viven esos clásicos de matanza vía clara matanza ciudadana cómo se viven esos clásicos cuéntanos un poquito de tu experiencia acerca de esos clásicos que sabemos que se pone bien caliente la situación sabemos que se pone se pone muy buena la cosa pero yo creo que es algo gratificante se disfruta muchísimo sí sí dado que el problema que el el tipo de juego de matanza es un poco como que menos más cualquier cosa que baloncesto un poco baloncesto haciendo caracterizar nosotros poco baloncesto y mucho ímpetu mucho deseo y muchas fuerzas y me entiende y entonces eso es lo que caracterizaba que los otros equipos como que tenía mucho encontronazo y entonces los voces tendrían a ser muy como muy físico muy físico para decirlo de alguna manera muy físico y tuvimos mucho encontronazo con Ciudadana no tanto con con Villacara tuvimos encontronazo pero más deportivo entiende con con Ciudadana tuvimos más encontronazo deportivo y no deportivo también pero bueno eso al final queda en el terreno como como todo claro claro forma parte de forma parte del juego parte del mundo sabe que baloncesto es un deporte de contacto y entonces imagínate hay momentos que hasta tu mejor amigo tú le haces una mala cara porque imagínate es cosa de que todos queremos ganarle así nos caracterizamos los cubanos que siempre queremos ganar y siempre queremos más entonces tú quieres más yo quiero más que tú y bueno siempre quedo en el terreno eso pero buenos encuentros tuvimos contra la ciudadana y contra Vida Clara bueno en la última temporada quedamos la final tuvimos la semifinal contra Vida Clara que se la ganamos allá en Vida Clara y fue muy buena semifinal llegamos hasta el último partido muy buena semifinal pues todo el mundo lo dijo que fue muy buena muy buena que hace años no voy a una semifinal como así Jorniel ahora sí quiero adentrarnos un poquito sobre lo que fue el tránsito para llegar en este diciembre del 2020 a Nicaragua y de una vez comenzar el tránsito por el baloncesto del país pinolero mi primera pregunta es cuál es tu percepción acerca de la liga nica sabemos que hay otros cubanos insertados en la liga nica Juniquel Molina, Orestes Torres, el Iván Valdés hay varios entre esos muchachos estabas tú o sea cuál es tu percepción de primera intención sobre la liga nicaragüense qué crees acerca de la liga bueno esta liga la veo para mí está bastante bastante buena la veo bastante buena dado que hay muchos jugadores extranjeros estadounidenses sabemos que en Estados Unidos es el mejor prácticamente el mejor nivel que hay de baloncesto en Estados Unidos y hay muchos jugadores norteamericanos integrados en esta liga que eso le da mucho nivel al campeonato una pregunta es lo siguiente o sea llegas a Nicaragua tienes buenas actuaciones y de cierta medida se postean o se mencionan más en nombre de otros jugadores que ya sí han estado en el básquet pinolero por mucho más tiempo como Lisbán Valdés Orestes Torres de pronto te hace sentir no menos pero sí un poquito como que vamos yo también he tenido buenas actuaciones y no siempre salgo o salía en las estadísticas yo creo como ¿Cómo puede afectar eso a un jugador que sabe que se está entregando que está dando lo mejor de sí pero que a veces no o no estaba teniendo el reconocimiento independientemente de que estabas teniendo un buen año en Nicaragua? Bueno eso yo no veo las noticias de Cuba pero mi papá sí estaba atento a radio a televisión y todo entonces veía como que daban las estadísticas de otros jugadores que como yo cubanos que estamos aquí por lo mismo ¿no? y no daban las mías y yo habiendo tenido buenas actuaciones ¿no? y yo le decía que me sentía más por eso porque yo vengo aunque no esté en el equipo nacional de Cuba soy cubano pertenezco a Cuba y ahora mismo dicen los ni en Morales dicen el cubano es ni en Morales no dicen el canadiense ni en ningún país dicen el cubano es ni en Morales entonces me sentía como que un poco mínimo ¿me entiendes? es un poco como que olvidado porque si no hubiera tenido buenas actuaciones está bien no pueden mencionarlo porque no he hecho nada pero si tuve buenas actuaciones tengo actualmente récord de rebote de la liga que son 25 rebotes en un partido nunca mi papá me dijo que nunca han dicho eso en la radio y eso me sintió un poco como que ha dolorido por eso porque yo vengo aquí en representación de Cuba no definitivamente esas cosas suceden pero yo creo que mirando el lado positivo a la situación es que tal vez eso te ha dado la posibilidad de imponerte de que te sientas fuerte mentalmente para seguir afrontando retos hay veces que las cosas no salen como uno definitivamente quisiera yo me quedé sorprendido cuando te se santean los tigres de Chinandenga o sea me quedé totalmente sorprendido habías tenido una temporada hasta el momento una temporada excelente segundos rebotes en toda la liga y yo creo que ofensivamente progresando y que al final ibas a encontrar tu espacio ¿cuál es tu consideración acerca de esto? porque yo creo que también necesitas expresarte y decir que te pareció a priori todo lo que sucedió en la recesión de Javier Morales con Chinandenga bueno primeramente yo quiero agradecerle a ellos primeramente porque contaron conmigo para esta liga ¿me entiende? que yo de una forma u otra me sentí como que apresurado y no pensé que no iba a entrar a ningún equipo ¿no? y ellos contaron conmigo dado que ya me reconocían aquí en Nicaragua por el día que he jugado aquí en Nicaragua porque aquí se juegan muchas liga de barrio ¿entiendes? que son de... o sea básicamente te dieron la posibilidad ajá 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 pero no me dieron la posibilidad porque ya por muchos resultados que he tenido mira aquí les tengo algunas medallas también unas medallas que he ganado aquí en Nicaragua en las liga aquí en Nicaragua de la calle y entonces habían visto mi forma de juego le consultaron con jugadores cubanos decir los que están aquí que han jugado aquí y entonces realmente agradecerle a ellos por eso hay que ser agradecido sobre todo pero hay una cosa que con esto que ha sucedido ahora al final no entiendo como fue porque solo me dijeron que habíamos perdido muchos partidos es decir porque hemos jugado nueve partidos y los nueve lo hemos perdido yo jugué ocho y los ocho lo perdimos pero yo siempre hice mi trabajo yo mi contrato supuestamente era para jugar tres o cuatro jugador tres o jugador cuatro entonces no hubo posibilidad de conseguir un jugador cinco extranjero y entonces yo acudí a esa a esa debilidad del equipo me puse a jugar cinco como jugador cinco yo pienso que seguir mi trabajo a un jugador cinco le piden defensa le piden rebote principalmente bajar muchísimo rebote claro ajá y no más de 10 puntos no menos de 10 puntos o sea sobre 12 o 14 puntos tal vez es bueno es bueno pero eso es un extra yo creo que el promedio a los 10 puntos y la cantidad de rebote brutal que estabas promediando la liga yo creo que era algo meritorio pero a mí se me hace que que la gerencia tal vez escudo en esa en ese tipo de situaciones para no reconocer la incapacidad de ellos de contratar a un jugador de esa posición básicamente bueno yo les contaba no soy igual de esa posición pero asumir bien la responsabilidad voy de segundo en la liga siempre estuve en el top de rebote en el top de tapones que se le pide un cinco también eh malo que bueno siempre me escapaba con quince dieciséis dieciocho puntos hasta veinte puntos no en todos los partidos pero si siempre los rebotes siempre estuvieron sobre la sobre los once doce quince veinte veintitrés veinticinco siempre estuvieron así los rebotes entiendes entonces eh jorniel jorniel en tu parecer cual tal vez fue la eh fue la lectura que ellos le dieron a estos para tomar la decisión de cesantearte eh porque había si habías tenido un eh buenos números o eh eh porque da que pensar o sea eh ahora quien coge los rebotes se habían perdido nueve partidos ahora será mucho más fácil porque eh es obvio o sea no sé cuál es tu parecer acerca de esto bueno muchos aficionados he visto los comentarios en no y quiero decirlo disculpa que te interrumpa quiero decirlo y a mí si me llegó eh me tocó muy de cerca de la manera en que hacen el post en la manera en que te agradecieron eh lo los fanáticos del club o sea es algo que definitivamente tiene muchísimo mérito y me da a mí y yo creo que a todos los fanáticos cubanos es algo que está en la página de baloncesto cubano también porque yo eh repostee eh esa ese agradecimiento de la fanaticada y y se puede percibir lo contento que estaban contigo por eso es que no entiendo porque si si cuando uno ve eso esas publicaciones y los fanáticos están hablando así y tengo buen resultado es decir estadísticamente y no hubo un disciplina es cuando el mismo jugador yo me pregunto y por qué fue ¿me entiendes? nunca me explicaron nada me dijeron los entrenadores me dicen a mí que los dueños de equipo y se reunieron y tomaron la decisión como hemos perdido muchos van a hacer tres cambios van a hacer dos cambios dos nacionales y un extranjero y el extranjero eso fue lo único que me dijeron a mí no me dijeron mira tenemos bajo presupuesto o mira eh no sé no me dijeron nada solamente me dijeron eso ahí en la en la publicación que yo hacía en mi página de baloncesto cubano eh ahí te había dejado un comentario eh Rainel Isaías Panfer diciendo que 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 el baloncesto centroamericano es complicado que o sea te te exhortaba a levantar la cabeza a seguir al frente y que nuevas oportunidades eh llegarán yo creo que que eres un jugador que tiene ese ímpetu que tiene la capacidad de de ser un muy buen jugador defensivo yo creo que que con ese error eh que que tú juegas dentro de eh dentro de la cancha vas a encontrar trabajo ya sea en Nicaragua o sea en otro lugar pero yo estoy seguro que oportunidades van a llegar Dios mediante sí eh el entrenador Panfero es un buen muy buen entrenador muy reconocido en Cuba eh y él me me estima mucho me lo ha dicho personalmente que me estima mucho entonces usted sabe que palabras de un de entrenadores así como ese es decir palabras como él palabras como él palabras como las de Alan Yemo o cualquier entrenador de buen de buenos resultados de respeto usted sabe que esas palabras siempre a un atleta le vea muy bien y entonces tranquilo yo no estoy ni desesperado ni estoy lo que me siento un poco mal porque cuando te sacan de un lugar y no sabes por qué sabiendo que estás haciendo las cosas bien uno se siente mal ¿me entiendes? pero no no yo sigo entrenando sigo haciendo ejercicio yo sé que van a haber nuevas oportunidades bueno de hecho de hecho cuando estábamos tratando de concretar el tiempo para la entrevista me dijiste que estaba en el gimnasio y eso es algo que que yo admiro muchísimo que eh independientemente de lo que sucedió la ha sucedido esta semana que me imagino que sea una semana dura primero que todo porque eh pierdes el trabajo pero no solamente el trabajo o sea recordemos que que eh en tu ADN eh eres un atleta en la máxima expresión y te encanta o sea vives lo disfrutas desde lo más intrínseco o sea jugar al baloncesto es es algo complicado entonces independientemente de eso te has mantenido en el gimnasio sigues trabajando y yo desde aquí desde el baloncesto cubano y yo creo que todos los que vamos a eh estamos mirando esta entrevista te exhortamos a que sigas trabajando hermano que en algún momento va a llegar otra gran oportunidad estoy seguro de eso. Ya lo ha habido hermano. Eh Yosnel eh ya casi para ir cerrando no sé si eh eh me puedes eh responder ¿qué te parece eh el desempeño de los cubanos que están participando en la Liga Anica y de los cubanos que están jugando ahora mismo en el exterior? Sabemos que tenemos a Ismael eh Ismael Romero jugando en Puerto Rico eh tenemos a Jaciel Rivero, Javier Justis, Daro Hernández, Karel Guzmán jugando en Europa. O sea, ¿qué te parece cómo se está manejando toda la situación esta de los jugadores cubanos en el exterior? Y y ¿qué qué qué sensaciones te puede traer esto? Eh con el que tiene que ver con el desarrollo del barco cubano. Cuéntame. A mí a mí me da un orgullo cada vez que oiga una noticia. algún cubano que está dando la talla como decimos nosotros en algún país que no te puedes imaginar. Eh cuando vi que estaba hablan mucho aquí de Romero que le dicen el cubanazo me hablan no que el cubanazo me hablan mucho aquí de de Jaciel Rivero de Justis hablan menos porque hubo el problema de la lesión. Sí, está lesionado. Ajá. Y entonces. Me parece que uno dice. Ajá. Uno dice. Es verdad que los cubanos son 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 a todo deporte. A todo deporte lo dan todo. Donde quiera que vaya un cubano lo dan todo. Esa es la característica que tenemos nosotros. Lo damos todo. Los que están aquí, los jugadores que están aquí. Tienes que ver los números que tienen esos jugadores. Y aquí hay jugadores. puertorriqueños. Hay jugadores americanos. Que sabes que esos son son potencias del baloncesto. Hay dominicanos también en esa liga. Hay dominicanos. Ajá. Y los cubanos que estamos aquí. Estamos dando. Estamos por encima de muchos jugadores. Es decir que estamos poniendo el nombre de Cuba deportivamente en el baloncesto. Bien alto. ¿Me entiendes? Y los que están en Europa lo están haciendo igual. ¿Me entiendes? Yo creo que se ha visto. Yo creo que se ha visto. Yo le disculpa que se interrumpa. Un resurgir. Un resurgir de el baloncesto masculino cubano. Tenemos muy buenos jugadores jugando en el exterior. Yo creo que dentro de Cuba hay muy buenos jugadores que también recuerdo ahora lo que me decías que está paralizado todo por el COVID y que tiene muchísimas ganas de jugar. Dios quiera. Y las cosas podamos ver a la normalidad que pueda arrancar el torneo en Cuba porque a nivel de selecciones ya prácticamente se vienen fechas de selecciones. No en un periodo relativamente corto y se necesita. Tenemos buenos jugadores afuera. Pero también la base y muchos jugadores que están dentro también forman parte de la selección. O sea que sería bueno entonces ver cómo se hacen las cosas ahí. Así es. Yo creo que son todos los jugadores cubanos que están en Cuba, que trabajen bien, que trabajan duros, siempre, siempre, siempre trabajan duro, que luchen por jugar en la liga cubana primeramente, pero que también luchen por probarse en otras liga también para representar a Cuba en otras liga, que es muy importante eso. Y vea y como que noten que el valor que tienen cada que tiene cada uno dentro y fuera de Cuba. Déjame hacerte una pregunta ahora que mencionas eso. Crees que la mejor forma de contratación, porque a veces me parece como especie de una incongruencia, la la cual es el mejor camino para que un jugador cubano logre jugar en el exterior. O sea, lo puede tramitar la Federación Cubana de Baloncesto o por ejemplo, en tu caso, tú te fuiste legal a Nicaragua y conseguiste tu contrato. O sea, cuál es el mejor camino para jugar cubano? O sea, jugar. Bueno, yo yo siempre he querido o siempre he pensado, bueno, solo pienso yo, no sé qué más pensaría así, que por ejemplo, si un jugador cubano no está en el equipo nacional, yo soy partícipe o decir, yo pienso que los comisionados de Cuba pudieran decir, este jugador lo busco en contato, porque no está en el equipo nacional, ¿me entiendes? Es el caso de un decir mío, yo nunca estuve en el equipo nacional, pero bueno, fue un buen, para mi entender, un buen jugador de Cuba. Fue un buen jugador, tuve buenos resultados, tuve refuerzo en varios equipos. Esta vez que cuando un equipo te pide refuerzo, por gusto no es, es porque algo, algo de tu trabajo le interesa al equipo. Estuve en en las Tunas, estuve en final de Río, estuve en Camagüey en una semifinal, ¿me entiendes? Entonces, me gustaría eso, que si un jugador no está en el equipo nacional, le puedan conseguir el contrato por la comisión nacional, ¿me entiendes? Entonces, el caso mío, yo siempre vi los jugadores que jugaban aquí, jugaban allá, yo decía, si yo pudiera jugar algún día, si yo pudiera jugar algún día, entonces, siempre estuve buscando dónde jugar, dónde, vías, mediante yo pudiera llegar a alguna liga. Pero bueno, al final se me dio el viaje para acá y fui luchando aquí para integrarme en la liga aquí en Nicaragua hasta que logré integrarme. Pero yo aceptaría eso, que en Cuba hay muchos jugadores que pueden jugar en cualquier liga de cualquier país, pero que a la mujer ellos mismos no lo saben o en Cuba mismo no se tienen en cuenta eso, que hay jugadores que no están en el equipo nacional, que pueden hacer un buen trabajo en cualquier liga de cualquier país. Definitivamente, yo estoy seguro que sí, hermano, ha sido un tremendísimo placer hablar contigo por espacios de 26, 27 minutos, yo creo que es gratificante. Si nos puedes dejar las últimas consideraciones de, al menos en tu opinión, que quisieras para el futuro cercano y por ahí rezando porque se ven esas buenas, esas buenas cosas que pudieran venir para tu futuro, si no seguir trabajando fuerte, hermano, o sea, esas son las últimas consideraciones que quisiera de ti. Bueno, la consideración que tengo en este momento es trabajar, como le dije al principio de la conversación, que le dije que estaba en el gimnasio, yo tengo el gimnasio aquí mismo en la casa, aquí al frente, aquí lo tengo que ir, un gimnasio cortico, porque sabe por venir la pandemia, eso puede estar en los gimnasios, pero bueno, este gimnasio me sirve. Trabajar, 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 trabajar lo único que tengo mentalizado ahora, porque yo sé que nuevas oportunidades van a venir, hay mucha gente que sabe que eso que me pasó a mí no fue justo, que hice un buen trabajo, mucha gente vieron los juegos míos y vieron el trabajo que yo realicé. Y por eso me siento contento más por la fanaticada del mismo equipo donde me soltaron, que está hablando muy bien de mí, que eso es muy importante. Cuando la fanaticada habla más de ti, entonces es que tú no hiciste un buen trabajo, pero cuando tú ves que los fanáticos, que sabes que los que dan el sí y el no de los jugadores, cuando tú ves que los fanáticos hablan bien de un jugador, es porque el jugador hizo el trabajo como tenía que hacer, ¿me entiendes? Entonces me siento satisfecho de eso, cada vez que yo me siento un poco mal, veo los comentarios de los fanáticos, yo cojo y me siento más relajado. Y entonces eso me impulsa a seguir haciendo ejercicio, a seguir trabajando como siempre he trabajado, ¿me entiendes? Eso no va a haber picado para Edo Fino, como decimos allá en Cuba. Seguro que sí. Hermano, un tremendísimo placer hablar contigo, espero que sea la primera de tantas veces que nos sentemos aquí y hablemos de abonocesto. Esperemos que la próxima vez estemos, como decimos los cubanos, estemos hablando de cosas gordas, esperemos que sí. De todo corazón, de todo corazón, es lo que te deseo, eres un gran cubano. Eres un cubano en toda la extensión de la palabra y eso al final del día es lo que más importa, hermano. Un último saludo, un último saludo a abonocesto cubano. Dile a la gente que estamos por aquí, por abonocesto cubano, que vayan a ver la entrevista, compártela después y así todos la vamos a ver. Y yo creo que muchos más jugadores se van a venir sumando a este proyecto de estar pendiente de cada uno de los boxeadores cubanos, donde quiera que juegue. Así mismo es. Bueno, primeramente un saludo al programa y muchas gracias por hacerme esta entrevista, agradecidísimo, de corazón. Y es cierto que sigan haciendo ese trabajo con cada jugador, que los jugadores saben que les encanta esto de hacerse conocer, de dar cómo están en su situación en cada país, dentro y fuera de Cuba, entiendo. Y entonces lo he solto a eso, a los que están viendo la entrevista, que la compartan para que así se van sumando más views al programa, que es muy importante este programa, dado que va a dar a conocer muchos detalles de cada jugador que está dentro y fuera de Cuba. Esta va a ser la casa, Jorniel. Esta va a ser la casa, te lo prometo. Esta va a ser la casa de los basquetbolistas cubanos en el exterior. Ahora somos poquitos, pero yo sé que en el futuro vamos a hacer. Vamos incrementando muchísimo. Seguro que sí. Seguro que sí. Esta va a ser la casa de todos los jugadores cubanos que están en el exterior. Por aquí, cuando vean la entrevista con Jorniel Morales, seguro que vamos a llegar a muchos más personas y seguro que muchos más jugadores van a estar pasando por aquí, por el canal. Gracias, hermano. Un gran abrazo. Cuídate mucho. Otro para ti, hombre. Igualmente. Un placer.